Buenas, bienvenido a mi canal de Youtube, como ya me conoces, El Marito, primero que nada, como siempre, mandando un saludo a toda la gente, toda la gente que se suscribe, toda la gente que ve los videos, que le da like, un abrazo grande para ellos. El Marito, acá los saluda a todos, a todos, a todos, a todos, El Marito, un abrazo para todos. Bueno, mira, hoy te voy a contar una pequeña historia, me pasó a mí hace unos días, y ahora le pasó al hijo de las aves, el más grande, hoy, cuando se estaba bañando, y a mí me pasó cuando yo me estaba bañando también. Resulta que hace un par de días, me estaba bañando yo, y este, me terminó de bañar, me pongo la toalla en la espalda, y en el talón, siento como algo, como algo de plástico, algo de goma, así que, que me pega, que me lo tiran, así me pegan, en el talón. Y miré, así, y no, no había nada. Y digo, porque a veces pasa que con la toalla, con él, te pegás, o algo, secándote, te pega ahí, y tal, y la toalla que te pega. Pero no, la toalla me daba por la cintura, no me llegaba el talón, porque me estaban secando la espalda. Si vos te secás la espalda, no te llega el talón. A no ser que tenga una toalla gigante, tipo como la de Aladín. Tu, o sea, no era una toalla, era un tapis. Bueno, pero, volviendo al tema, la sabe, no lo puede creer, me quiere matar, me dice, coja, porque te mato, vas a matar, si, sabe, callate. Este, bueno, seguimos con esto, a mí. Está, me pasa eso. Y hoy, no sé qué, estoy en el medio talón, que aprendiéndolo, para hacer un pollito, para comer un pollito. Se mete el Mauri, el más grande a bañarse, y cuando sale, me dice, me dicen flaco, ella me dice, el flaco dice, tengo la propia historia para contarte. Dice, no sé si te pasó. Dice, pero me bañé, me estoy secando con la toalla, y siento que me tiran algo de goma, así, de plástico, que me toca el tobillo. Y miro, y no había nada, dice. Y este, dice, yo la toalla, dice, no me llegaba, ahí, al tobillo. Así que, bueno.